Amigos y amigas de Cuatro Vientos, hola, ¿qué tal? Una segunda transmisión en vivo. Estamos iniciando en este momento desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en el día miércoles 9 de junio del año 2021. Muy agradecidos queridísimas audiencias que estén con nosotros de nueva cuenta compartiendo nuestro programa y pues lo de mi siempre, ¿no? Compártanos si les gusta, déjanos un like y finalmente pues busque la forma de recomendarnos con sus amistades, con la gente que usted considere que estos tipos de programas de información y análisis puedan servirle también como formación y como información, créanme lo más objetiva posible dentro de todo lo que es el género de la información, pero también siempre adelantado con comentarios, siempre con clientes. Sí, Javier Cruz. Hola. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, hola, Javier. Pues sí, aquí manejamos, procuramos manejar todos los géneros periodísticos y uno de ellos es el editorial, periodismo y opinión. Y es lo que estamos haciendo también, información, periodismo y opinión, a veces vamos a conocer reportajes, a veces vamos a conocer reseñas, semblanzas, crónicas, y ahorita pues vamos a nuestro noticiero que tiene análisis, también comentarios de ustedes y nuestros. Así es. Olga, y recomendarles el programa de hoy en la mañana estuvo muy bueno. Es un tema que está muy vigente, muy polémico, pero lo hemos tratado desde el punto de vista feminista, Olga Alicia, con mucha argumentación. Muy, muy interesante lo que vinieron a decirnos nuestras dos invitadas junto con Maritán, que es siempre nuestra colaboradora. Maritán en Río Seco. Sí, el programa es el alquiler de dientes de las mujeres que alquilan sus dientes para poder tener bebés que luego se los dan a quien les pagó por ellos. A quien les pagó por ellos. Y ese, búsquelo acá arriba. Nuestra página en Facebook, ahí está arriba de nosotros. Está arriba de nuestra página. Por lo pronto, vamos a ver algo que es verdaderamente milagroso, Javier, por llamarle así. Claro que tiene sus razones científicas, pero nos asombramos de que, dicen los creyentes, y lo repite la historia, la leyenda, pues de que Cristo murió, fue crucificado y resucitó al tercer día. Y lo vieron elevarse al cielo. Se sorprendieron. Sí. Bueno, pues fíjese usted que hay un pequeño animalito microscópico denominado rotífero del oideo que volvió a la vida después de estar congelado durante veinticuatro mil años en el permafrost siberiano. Posteriormente logró clones de sí mismo. Esto lo dieron a conocer ayer los científicos rusos. No es este plan de ofender a nadie. Simplemente fue algo que quisimos hacer para tener una referencia. Así es. Mira, la Agencia Francesa de Información AF3 y también Europa Press han dado a conocer esta versión del coautor de un artículo que se publica en la revista Biología Actual, Start Malabin, sobre este hallazgo. Ahí está el termoflost. Fíjate, explicó que este animalito multicelular, este que estamos viendo, plantea preguntas interesantes acerca de qué mecanismos utilizó para soportar su largo descanso. Nuestro reporte es la prueba más dura hasta la fecha de que los animales multicelulares podrían aguantar decenas de miles de años en criptobiosis, estado de metabolismo casi completamente detenido, sostuvo Malabin del Instituto de Problemas Fisoquímicos y Biológicos en Ciencias del Suelo, ubicado en Puchino, Rusia. El laboratorio de Biología del Suelo está especializado en el aislamiento de organismos microscópicos del antiguo permuflost en Siberia. El equipo de investigación empleó una plataforma de perforación a fin de recolectar muestras del núcleo del río a la estrella en el Ártico Ruso y luego radiocarbono para determinar que la edad del especímen que resultó fue entre 23.960 y 24.485 años. Los expertos habían identificado antes microbios unicelulares capaces de realizar hazañas similares. En términos de organismos multicelulares ha habido un reporte de un gusano nematodo de 30 años, de 20 mil, 30 mil años, que volvió a la vida. Asimismo, musgos y algunas plantas también se han regenerado después de muchos miles de años de estar atrapados en el hielo. Los rotíferos ahora se pueden agregar a la lista de organismos capaces de sobrevivir al parecer indefinidamente, precisó Mallory. Una vez descongelado, este animalito se reprodujo asexualmente mediante un proceso llamado partenogénesis. El rotífero pertenece al género albineta y con la finalidad de seguir el proceso de congelación y recuperación de antiguos animales, los investigadores lo aplicaron con docenas de estos organismos en laboratorio. Los estudios mostraron que los rotíferos podían resistir la formación de cristales de hielo que se produce durante la congelación lenta. Esto sugiere que tienen algún mecanismo para proteger sus células y órganos del daño a temperaturas extremadamente bajas. Los rotíferos son unos animales milimétricos, miren alrededor de medio milímetro de largo y generalmente viven en ambientes de agua dulce. Su nombre hace alusión a la corona que tienen alrededor de su boca que parece una rueda, por eso se llaman rotíferos. Esa rueda, esa boca la usan para moverse y alimentarse. Maladín concluyó, podemos aprovechar este organismo como modelo, sí, un modelo para estudiar la supervivencia por congelación y por secado. Además de comparar este grupo con otros animales duros como tardígrados, nemátodos, etcétera. La conclusión es que un animal multicelular puede ser congelado y almacenado así como tal durante miles de años y luego volver a la vida. El sueño de muchos escritores de ficción. Por supuesto, cuanto más complejo sea este organismo, sería más difícil conservarlo vivo puntilado y en el caso de los mamíferos actualmente no es posible. Sin embargo, a pesar de un organismo unicelular a uno con intestino y cerebro, aunque sea microscópico, es entonces ya encontrar un gran paso en estos temas organizados que parecen de ciencia. Sí, parece, si lo vemos en un guión para una película, nos parece jalado de los pelos, Javier, pero en realidad mira cómo avanza la ciencia. Me hizo recordar que hace años, muchos años, por allá por 1979, leí un artículo de que precisamente en esta parte del performance, el permafrost siberiano, que es las capas y capas de hielo que cubren la Tierra, que en ese permafrost siberiano, encontraron un mamut. Un repito. Este, y encontraron los científicos en aquel tiempo soviéticos que era posible extraer células vivas. Claro, el animal estaba muerto, pero conservaba tejido vivo. Y decían, es posible extraer células vivas y se puede inocular parte de estas células en el óvulo de una elefanta. Dice, a plantearlo ahorita es todavía imposible porque no tenemos desarrollada la ciencia y la tecnología para extraer esas células y que en el momento del descongelamiento no se mueran. Ese era el problema que tenían en ese tiempo. Pero teóricamente decían, si logramos conservarlas vivas después de extraerlas del hielo y inocular unas partes en óvulos de una elefanta, por ejemplo, podemos no tener un mamut, pero sí un descendiente de mamut, de cruce mamut, elefante. Así es, algo modificado genéticamente que entre un elefante y un mamut. Qué interesantes estas cosas. Interesante. Bueno. A lo mejor es una locura y un estupendo que acabo de decir, pero eso fue lo que leí. Porque fíjate que esto se puede hacer ya con el conocimiento que se está adquiriendo y que está avanzando con muchísimos avances con las modificaciones genéticas. Esto se puede comenzar a generar, acuérdate, en China han existido científicos que incluso han sido sancionados por la comunidad internacional científica y por el propio gobierno chino que se ha obligado a detener a científicos chinos que han avanzado en la vulnerabilidad de la evolución de generar seres humanos con base a las células madres y a la modificación genética. Entonces, esto ya no suena tan, tan descabellado. Y más cuando vemos que un animalito que tiene 240 mil millones. 24 mil. 24 mil millones. 24 mil años. Llega a ser. 24 mil años, ¿verdad? 24 mil años. ¿Qué cosa, no? Yo creo que es el conocimiento. ¿Cómo ha cambiado el mundo? No, no, no. Ni siquiera se dio cuenta. Lo que tengo que ver es reproducir. Sí, sí, sobreviví tanto, soy una especie exitosa. Y Javier, ya que lo tomé esto a chunga desde el principio, me hizo recordar también el Actus Mortis de Calimani. Uh, no, eso sí es cosa de serio. Sí, porque, ¿sabes por qué lo recordé? Porque este científico Malavín, de este centro, del Instituto de Problemas Fisicoquímicos y Biológicos en Ciencias del Suelo, allá en Rusia, dice que la criología o la criptogenia permite disminuir a su mínima expresión las condiciones de vida, el acto de mi corazón, todo se congela. Pero la célula permanece vivo, el Actus Mortis de Calimani era dejar de respirar, que su corazón no latiera. Todo lo concentraba en la mente, porque quien domina la mente, lo domina todo. Eso decía Calimani. Y bueno, pues, estamos contentos porque ya desayunamos. Bueno, vamos a la segunda nota, amigos y amigas, una séptima entrega de Contralínea con el tema de los famosos golpes blandos. Y ahora van a platicar, nos plantean el tema de los medios, amigos y amigas, de los medios de comunicación, como son indispensables precisamente para que se den los golpes, los golpes blandos en todo, en todo el planeta. Y particularmente en contra de Andrés Manuel López Obrador, Zaragoza Ramírez es quien da la introducción. Jordana González. Jordana González. Este, de Contralínea, en base a una entrevista que hace Alberto Zaragoza. Pero sí, Javier, todos esos reportajes de Contralínea son coleccionados. Creo que en cuanto tengamos ya nuestra página vamos a abrir. Ya un breve, esperamos que en breve. En México, los medios de comunicación, incluidos algunos internacionales, han sido parte de las estrategias del golpe de Estado blando, golpe de Estado blando, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es que regularmente dice un golpe blando, un golpe de Estado, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, que encabezan grupos de élite, en especial empresarios como Claudio X. González Guajardo y Gustavo de Hoyos. Así lo advierte el doctor en ciencias políticas y sociales, Mario Alberto Zaragoza Ramírez. Su papel ha sido, sobre todo, orquestar campañas de desprestigio, echando mano de rumores, noticias falsas y ocultamiento intencional de desinformación, o que es también, obviamente, con ganas de golpear al gobierno, así como ser una punta de lanza en campañas para asustar luchas sociales legítimas. Ello con el objetivo de generar malestar social y desestabilizar al gobierno, al que describen como incapaz para enfrentar los múltiples problemas del país. En entrevista, el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México explicó que el llamado golpe de Estado blando se trata de fases en las que opera un grupo de empresarios políticos y dueños de medios de comunicación opositores al gobierno, los cuales se mueven de a poco, se distribuyen a partir de sus propias redes y acomodan temas en la agenda pública para intentar desestabilizar al actual presidente de México. Aquí no son empleadas las fuerzas militares. Estos golpes eran inusuales en México hasta que en los días actuales está presente con cierta vitalidad debido a otra composición del sistema político mexicano. Ello porque en administraciones de derecha estaban muy cómodos. Dentro de los medios de comunicación que el también maestro en ciencias de la comunicación identifica como parte de las estrategias desestabilizadoras están la sucursal del diario español El País, el periódico mexicano Reforma, entre otros diarios impresos, pero también el portal Latinus, al que describe como la parte más deteriorada del ejercicio periodístico en toda la República Mexicana. Y mire, de acuerdo con el libro La Telaraña Imperial, que edita Centro Internacional Miranda y la Fundación Centro de Estudios Estratégicos en Caracas, Venezuela, es también llamado Golpe de Estado Suave, hecha mano en los medios de comunicación nacionales e internacionales con el objetivo de promover matrices de opinión mediante imágenes distorsionadas de ingobernabilidad. Para el doctor Mario Zaragoza, en México hay un problema con estos medios de comunicación, el que se presentan como si fuesen imparciales, al mismo tiempo que se reconocen como oposición. Como ejemplo pone al diario Reforma, propiedad del empresario Alejandro Junco de la Vega, que, aunque se jacte de imparcial, al leer titulares como juega un papel en el mismo entramado. El especialista en ciencias políticas y comunicación también señala, como otro ejemplo, a la estación W Radio. Dijo lo siguiente textualmente. En una entrevista realizada en abril, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Buila, cometió un error en cifras sobre la vacuna patria. No explicó de forma precisa. Entonces los entrevistadores capitalizaron el error y juegan del lado de una agente. El también especialista en comunicación política advierte que los medios corporativos no criticaban a los gobiernos pasados, porque en el mapa político se encontraban de muchas maneras muy cómodos con las condiciones históricas. Y también dice que entre 2012 y 2018 hicieron su lucha para que López Obrador no alcanzara el triunfo electoral mediante la difusión de mensajes adversos a la hora primer mandatario mexicano. Pues así estábamos. Este tema lo hemos estado platicando cuatro minutos desde hace un buen rato. Y desafortunadamente hemos visto que otros medios que tenían mayor credibilidad, que se presumía que eran independientes, libres, que incluso habían sufrido en carne propia problemas de represión, de censura muy graves, muy fuertes, que involucraban incluso a personajes como el presidente Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y más personajes de esa realidad. Finalmente, Orgelicia, ante el poder económico que se está en este momento ejerciendo para crear esta fuerza mediática con los medios, bueno, se han sumado, se han sumado y desafortunadamente han ido perdiendo credibilidad. Mucha gente ha comenzado a dejar de escucharlos o verlos o seguirlos en las redes sociales. Así es, y a mí me sorprende, Javier, la manera tan alta de ética, por decirlo menos, en que manejan la información. Estamos ya a 9 de junio, cuatro días después de las elecciones, y todavía hay periódicos que se atreven a encabezar sus notas, como lo hicieron inmediatamente el lunes, diciendo, incluso muchos desde el domingo, los medios digitales, diciendo que la sociedad, los electores, habían salvado la Constitución, que habían salvado al Congreso, que habían salvado la democracia y la división de poderes, al impedir que Morena tuviese mayoría calificada en las elecciones, al quitarle, al quitarle la mayoría calificada. Cosa absolutamente falsa. Cualquier reportero, cualquier reportero con un mínimo de información, sabe lo que ya hemos repetido aquí, que el gobierno de López Obrador y Morena no tenían mayoría calificada, no tenían los dos tercios en el Congreso de la Unión, para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Y las reformas que se hicieron en estos primeros tres años, fueron construidas en base a un proceso sumamente democrático, principalmente de parlamento abierto, y de mucha construcción de consensos con todas las fuerzas políticas, que integran el Congreso, al grado tal de que hubo reformas que se aprobaron por unanimidad, es decir, con el apoyo del PAN, con el apoyo del PRI, de todos los partidos, y salieron unánimes, por ejemplo, la Guardia Nacional, la creación de la Guardia Nacional, y así muchas otras, el INSADI, y otras reformas que se hicieron han salido de manera unánime, en construcción de consensos. Entonces, todavía hoy insisten en publicar mentiras, Javier. Sí, lo que resta finalmente, Galicia, es decir que finalmente lo están pagando. Los lectores, las audiencias, han estado aprendiendo. Ha sido un proceso difícil. De hecho, yo siento que mucha de la gente que ahora asumió una actitud contraria, posiblemente al voto que dieron a López Obrador en el 2018, se hicieron desinformados porque se dejaron llevar por esta campaña mediática que es muy fuerte. Y fíjese, es realmente, a veces es abrumador el poder que tienen estos medios de comunicación porque son los únicos que sobreviven actualmente dentro de los medios de comunicación a nivel general, son los que sobreviven con mayor comodidad porque muchos medios han recurrido a estas fundaciones, a estas instituciones que ha creado Claudio X. González y toda la gente de la que hemos estado platicando aquí y de la cual Contralínea también ha hecho trabajos memorables, criticando perfectamente bien, con Igual que sin embargo con Alejandro Paez, el director y Álvaro Delgado. Se han dado cuenta de que el periodismo a nivel nacional está en crisis por el tema de la pandemia. Se sabe perfectamente bien. A nosotros tuvimos la oportunidad de poder solventar esto con el fin de año y ahí vamos. Pero hay medios que tuvieron forzosamente que decir, bueno, pues sí, vamos a solicitar apoyos. Vamos con Claudio X. Y el bolsillo está abierto. Y eso le ha restado mucho, amigos y amigas, a los tres pilares de la comunicación en nuestro país, la libertad de expresión, imagínese usted, el derecho a la información, y por otro lado, también la libertad de prensa. Es difícil encontrar en este momento periodistas y medios de comunicación realmente independientes. Entonces, esto la gente lo está comenzando a evaluar, está aprendiendo, y esperemos que finalmente también el área de comunicación social del gobierno federal se fortalezca para que pueda contrarrestar lo único que está haciendo a través de las mañanitas. Es muy importante. Sí, y un presidente que como ningún otro se somete a la voluntad de las mayorías y dice, sin estar obligado a hacerlo, la constitución no lo obligaba, él hizo esta reforma, solicitó esta reforma, y por supuesto todos se lo aprobaron, PRI y PAN corriendo lo hicieron, donde dice, yo voy a someter a la voluntad de los ciudadanos la decisión de si quieren que continúe o no en el gobierno. ¿Qué necesidad tenía de hacerlo? Yo digo que tenía, tiene una necesidad. Se propone una transformación de gran calado, un cambio de régimen muy importante para combatir la corrupción, erradicar hasta donde sea posible la corrupción, la impunidad, acabar con el régimen de privilegios, y esto, lograr esto, requiere necesariamente un gran apoyo social. Y por supuesto también provoca una gran polarización, porque todos los que se ven afectados, los que se beneficiaban así fuera con cinco, diez mil pesos como enviadores, o más entregados por los partidos políticos, los periodistas chayoteros que tenían abierta la cartera de comunicación social en gobierno federal, todos esos se ven afectados, y andan en realidad muy molestos, muy enojados. Ahí estamos viendo una imagen de cultivos, Monsanto es una de las empresas que se está viendo afectada en México, porque aquí se le va a obligar a hacer lo que ya le obligaron a hacer en muchos países, que es que no se cultiva en tierras con liposato, que es un veneno, un veneno agroquímico. Y por ese hecho, simplemente Monsanto y estas empresas se alinean en contra del gobierno de López Obrador. Bueno, estoy mencionando un ejemplo, no acabaríamos aquí. No, no. Pero, por supuesto, que andan enojadistísimos los empresarios que estaban acostumbrados a no pagar impuestos, y muchos tienen deudas de miles y miles de millones de pesos, y algunos de ellos se han visto obligados a pagar cinco, seis mil, ocho mil millones de pesos. Imagínense lo que eso significa para la mentalidad de un empresario que no solamente no estaba acostumbrado a pagar, que estaba acostumbrado a que el fisco, es decir, el gobierno, le regresara dinero que ni siquiera había pagado o le condonara el pago de impuestos, pues andan que echan chispas. Y alguno de ellos lo dijo en su momento, uno que apodan el diablo y que estaba en FEMSA también, y que dijo, me obligaron a pagar nueve mil millones de pesos al fisco. Y dice, pues los debía, ¿verdad? De hecho debía más, pero negoció dentro de los parámetros de negociación que es posible, y dijo, pero yo estoy dispuesto a entregar el doble a la oposición para derrocar al gobierno de López Obrador. Por ahí van las cosas, por ahí van los tiros, ¿no? Pues bien, Contralina sigue presentándonos información muy valiosa, muy interesante, y sí, efectivamente, son coleccionales, vamos a buscar alojarlos, primero que nada en estos archivos aquí en las computadoras y posteriormente también subirlos ya recuperados en su portal. Para que nos sirvan de concurso, Javier, para concluir dar un golpe de Estado blanco. Oiga, pero también está muy interesante la nota, esta nota de reporte índigo, la periodista María Fernanda Navarro, fíjate cómo está entregando en esta nota información muy internacional, muy relevante, que tiene que ver cómo se está buscando crear por parte de organizaciones mundiales y de gobiernos. Populistas. Crear una tasa corporativa global que nos ayude a frenar la voracidad de las multinacionales y las transnacionales. Si lo plantea López Obrador le van a decir comunista, socialista, Hugo Chávez, bueno, populista, bueno, pero las naciones más prósperas del mundo, fíjese usted, y son capitalistas, son naciones capitalistas. Quieren doblegar a las compañías multinacionales más poderosas, sobre todo las de tecnología y las farmacéuticas, el fin de semana pasada, los ministros de finanza de los siete países más industrializados del planeta, acordaron impulsar la creación de una tasa corporativa mínima global de no menos de 15%, que busca evitar que las empresas trasladen sus ganancias e ingresos fiscales a países donde se cobran pocos impuestos. A los países fiscales, fíjate, se trata de hacer un sistema global fiscal a la medida de la nueva era digital y sobre todo asegurarse que sea justo y que las compañías adecuadas paguen los impuestos adecuados en los lugares adecuados. Esto lo dijo Rishi Unak, quien es ministro de Hacienda del Reino Unido a concluir la reunión de los ministros de Exterior y de Financias de Fíjese Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Y esto es muy interesante hoy, Galicia, porque los gobiernos están dando cuenta de que están siendo debilitados de manera importante por estas grandes consorcios internacionales y internacionales apoyados también por todo el sistema financiero neoliberal. Así es, Javier. Por eso necesitaba aquí el presidente López Obrador una mayoría calificada en el Congreso para hacer reformas como las que se están proponiendo aquí a nivel del sistema global fiscal. Dijo, quiero agradecer a mis, bueno, esto lo dijo Rishi Sunak, ¿verdad? Quiero agradecer a mis colegas ministros de Finanzas del G7, Grupo 7, por su liderazgo colectivo y su apertura para trabajar juntos y aprovechar este momento para alcanzar un trato histórico que finalmente trae nuestros impuestos globales al siglo XXI, explicó Sunak a través de un video publicado en su cuenta de Twitter. Actualmente hay una fuerte tendencia de grandes compañías a migrar para evitar el pago de altas tasas impositivas en los países de las que son originarios. El impuesto aplicaría a las ganancias obtenidas por las empresas en el extranjero sin importar los impuestos que imponen los gobiernos de esos países en los que están asentadas las empresas. Los principales destinatarios de estos posibles cambios son las multinacionales tecnológicas y farmacéuticas que durante los últimos años han visto crecer sus ingresos a través de fuentes intangibles como patentes de medicamentos software y regalías sobre propiedad intelectual. Y mire, previo al anuncio hecho por el grupo de los siete la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la OUDE así como el Fondo Monetario Internacional abogaron por la integración de estos gravámenes así como tasar ingresos o patrimonios elevados a través de impuestos a las ganancias de capital la propiedad y la herencia de los socios que muchas veces se pierden amigos y amigas se pierden totalmente entre la enorme organigrama que logran finalmente estas compañías nacionales transnacionales e internacionales para ocultar a quienes están beneficiando y usted recuerde que existen incluso también unos sistemas de traslado triangulado de las riquezas de todas las utilidades que obtienen en las naciones donde están explotando recursos naturales o construcciones de obra en materia energética la que usted quiera y las están manejando de tal forma que cuando menos se da cuenta ya el sistema de financiación internacional ese dinero prácticamente desaparece hasta que Corres llega y más o menos trata de regular Corres la revista está tan importante y empieza a ligar ah bueno aquí hay un capitán a la CAE y se van solamente sobre lo que se reporta por parte de los grandes conglomerados ojo el tema de los paraísos fiscales en donde se están escondiendo la inmensa mayoría de estas fortunas muchos mexicanos muchos mexicanos están ahí como lo ha revelado la investigación que realiza constantemente la unidad de inteligencia financiera que encabeza a Santiago Nieto en México que buen funcionario ojalá y que continúe Javier va a haber cambios en el gabinete yo me imagino que él va a continuar ahí en ese cambio a ver si a la hoja se sube ahí está muy bien ahí está muy bien la escasez de talento especializado vamos a hablar de esto México líder en América Latina pero en espacios de talento especializado para roles claves este problema lo enfrentan con gran dificultad las empresas en México la proporción de empleados que reportan este problema es de 74% cifra 9 puntos arriba del promedio de América Latina que es de 65% de acuerdo esta nota de Gerardo Hernández Capital Humano nos informa que de acuerdo con la encuesta de escasez de talento de una compañía constructora que se llama Manpower tres de cada cuatro empresas en México afirma tener dificultades para cubrir sus vacantes esta proporción posiciona a México en el primer lugar de Latinoamérica en esta barrera para los negocios no solo se tienen que generar vacantes se tiene que formar el talento necesario para cubrir esas vacantes dijo Mónica Flores presidenta de Manpower Group Latinoamérica el nivel de esta problemática en el sector productivo es el más alto en seis años superando así por 20 puntos porcentuales al pico más alto que se reportó en el año de 2015 cuando el 54% de las compañías afirmó tener dificultades para encontrar personal calificado en nuestro país Mónica Flores explicó que esta cifra muestra el desvalante que existe entre muchas personas buscando empleo y empresas sufriendo porque no encuentran los candidatos ideales para estas plazas y fíjese en México hay alrededor de 5.2 millones de personas en una búsqueda activa de empleo esto equivale a una tasa de presión general de 9.1% de la población económicamente activa esto es un indicador que se mantiene lejano al 6.2% que tenía antes de la pandemia de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo los puestos más difíciles de cubrir en México están en las áreas de operaciones y logística manufactura y producción ventas y marketing apoyo administrativo y oficina y también en atención a clientes es un número que a mí me pone un poco nerviosa dijo ella porque en toda la región tenemos una tasa de informalidad altísima y por todo y por otro lado en los empleados formales no encontramos a las personas que ocupen esas vacantes se expuso a esta ejecutiva la encuesta identificó que las cinco competencias más buscadas en capital humano por las empresas que operan en México son confiabilidad y disciplina colaboración y trabajo en equipo tomar iniciativa resiliencia tolerancia al estrés y adaptabilidad liderazgo e influencia social miren y este dato también muy interesante a nivel global la proporción de organizaciones que reportan dificultades para reclutar talento especializado no ha dejado de aumentar desde el año 2013 y su crecimiento se aceleró a partir del año 2016 en Latinoamérica y en México el comportamiento ha tenido más variaciones entre altas y bajas pero en el año 2019 hasta la fecha también mantiene un avance considerable y esto la verdad es un tema que es recurrente muchas veces las empresas nacionales de medianas a grandes esa es la actitud es que no encontramos el personal humano y esto a veces a mí se me hace como que también pudiera ser un poco de mentira porque la educación en México en los últimos tres sexenios cuatro sexenios se fue directamente a tratar de cubrir la demanda de este sector empresarial multinacional internacional así como el sector manufacturero crear técnicos crear personal que sea fácilmente consumible para estas compañías pero por lo que estamos viendo simple y sencillamente seguimos con ese déficit y pues la verdad es que yo ya no sé dónde está el nudo volviendo de eso sí Javier en la profesionalización en eso ahí está la ocasión así bueno pues vamos a una nota que yo les quiero pedir que le presten mucha atención porque y la ha escrito David Brooks quien es el corresponsal de la jornada desde hace muchos años uno de los mejores corresponsales y que se especializa fundamentalmente en los temas de carácter social él es corresponsal en Estados Unidos y dice así el doctor Eric Mannheimer director médico durante 14 años del hospital público más famoso y antiguo de Estados Unidos y autor del libro 12 parientes 12 personas perdón 12 pacientes que narra desde ese hospital la gran pugna por el bienestar y rescate de seres humanos ante condiciones sociales y económicas que nos enferman comenta que después de más de un año de la pandemia queda claro que la lucha por la salud del pueblo debe rechazar el modelo de salud privatizador y de lucro estadounidense que se está propagando a nivel mundial incluido México la era digna de quien fue el director médico del hospital Bel-Ev en Nueva York el cual atiende desde jefes de estado y ejecutivos de Wall Street hasta inmigrantes indocumentados así como reos de la prisión Rikers centra su crítica en la industria médica y el amor a sus compañeros que diariamente buscan rescatar y sanarlos El periodista de la jornada le preguntó a Mannheimer ¿Qué está al centro de la disputa por la salud en el mundo hoy en día? Y el médico respondió el sistema de salud de Estados Unidos se está globalizando poco a poco en parte por un proceso deliberado de privatización de servicios de salud Narró una anécdota muy ilustrativa Les cuento un ejemplo de esto en México Una amiga pidió verme porque estaba preocupada por un diagnóstico de cáncer de mama que recibió de un doctor que todos quieren y recomiendan Llegó con unos folders grandes que es el resultado de que el médico no te ve sino te receta muchos exámenes médicos y te entrega este archivo Si uno realiza suficientes exámenes sobre cualquiera siempre se va a detectar algo pero generalmente son falsos positivos ¿Qué es lo que pasa? Ese doctor tiene un negocio que se dedica a recetar exámenes médicos 99% de los cuales son innecesarios y ahí comienza el proceso de canalizar el caso a especialista Se asenta que esta amiga no tenía lo que le habían dicho ¿Qué ocurrió? No tienes un doctor tienes una máquina de exámenes que genera mucha lana Exacto Ahorita platicamos una anécdota de nuestro amigo Casimiro Casimiro Cáceres Bueno y también subrayó este médico que el caso es solo un ejemplo de cómo el sistema en México está imitando al de Estados Unidos donde hay un exceso de exámenes lo cual nutre los temores de pacientes mientras generan indicaciones de otros malestares que requieren aún más exámenes y segundas opiniones y así les van sacando el dinero Así es En este ejemplo que acabo de citar ni uno solo de los especialistas le hizo un examen físico básico a esta mujer con una biopsia de su cartera Eso es lo que está ocurriendo en México como en otros países afirmó este doctor Asimismo considero que la industria de salud privada no rinde cuentas sobre la salud de poblaciones Lo único que sabemos de ellos es cuánto dinero ganan las empresas de servicios de salud cada trimestre Solo rinden cuentas a sus accionistas y eso se mide en ganancias no en la salud de una población Estimó que la industria de la salud podría ser una de las más responsables de la falta de sanidad en una población y afirmó Hoy día el gasto en el sector representa 20% del producto interno bruto en Estados Unidos Es decir 4 billones de dólares anuales y sigue subiendo Destacó que ese gasto es tan grande que según algunas investigaciones no solo limita lo que se debería gastar en educación e infraestructura sino que podría ser el mayor factor en suprimir el ingreso de la clase trabajadora el cual no se ha elevado en 40 años al tener que pagar costos cada vez más altos que se dejan de pagar salarios Y termina así esta parte de la entrevista porque es muy larga Dice en resumen la industria de la salud tiene un componente de élite que ofrece todo lo mejor a unos cuantos pero el costo de ese sistema podría no solo estar generando más enfermedades sino hasta también minando la democracia y mintiendo sobre el estado de salud de la gente Javier tenemos un amigo amigas amigos de cuatro vientos tenemos un queridísimo amigo Casimiro Cázaris lo estuve visualizando en esta historia de cómo además meten a los pobres a las pobres personas en un sistema de terror psicológico de sentir que se van a morir ¿no? porque resulta que él iba con su hijo tuvo un accidente automovilístico que no pasó mayores y la culpa la tuvo la otra persona no ellos los chocan pero están viviendo estaba él trabajando en Estados Unidos y pues allá son muy rigurosos con estas cosas y todos deben de tener seguros de vehículos y cuando llegó la aseguradora los revisan a las personas que están involucrados en este choque y cuando lo están revisando lo mandan a un médico y el médico le detecta que tiene unas bolitas que se le notan cerca de donde vienen siendo los hombres la manzana de Adán Javier esta parte donde está también ¿cómo se llama? que la pueden operar la tiroides la tiroides y le dicen que vaya con un especialista porque eso pues el médico que lo revisa le parece que es muy grave y le recomienda a un especialista va y por supuesto le presentan un panorama de veras aterrador de entrada le dicen que puede ser cáncer y que tiene que hacerse una serie de exámenes su esposa nuestra amiga Irene le dice no vente para acá porque ya te van a todo lo que has trabajado en Estados Unidos y que has ahorrado te lo van a sacar y vas a tener que vender la casa y vender todo lo que tienes para pagar los exámenes allá es muy cara la salud los servicios de salud entonces viene aquí aquí al cenar y llega a hacerse aquí exámenes pero va también a unos laboratorios privados y con un médico privado y los primeros exámenes le resultan positivos le dicen que hay toda la sospecha de que sí es cáncer y bueno pues ya lo traen todo aterrorizado este pobre hombre ya casi se está despidiendo de sus seres queridos casi casi está ya está arreglando cuentas con Dios para pedir perdón por los pecados cuando una persona de la familia le dice oye pues tu hijo tiene servicios del ISTE que te afilien en el ISTE y que te den un servicio médico ahí y fue al ISTE y en el ISTE le hicieron una cantidad de estudios para darle la certeza al médico y a él que los exámenes que le habían hecho anteriormente eran falsos pero lo más importante lo salvaron a él de ir a una cirugía que ya le iban a hacer donde le iban a extraer la tiroides y donde iban a darle una serie de tratamientos de quimioterapia y no sé cuántas cosas para superar para superar el cáncer para enfrentar y superar el cáncer ya cuando nos da la noticia estaban muy pendientes de él cuando nos da la noticia de que pues todo había sido una falsa alarma y de que estaba bien vente vamos a festejarlo vamos a abrir una botella de vino a abrazarnos a estar contentos porque pues no tenías nada pero lo que sí dieron es que podían tener la posibilidad de desplomarlo de desplomarlo a él a la familia a los amigos a todos los que hubiera tenido que endeudarse para enfrentar el problema del supuesto diagnóstico inicial de cáncer pues mira yo rápidamente voy a mencionar sobre este tema que el tema de la privatización médica en México pues tiene prácticamente desde Salinas de Bortari desde Carlos Salinas de Bortari en que se empezó a desmantelar así como lo han hecho con cantidad de servicios públicos estaban desmantelando al Servicio Médico Nacional y entre ellos al Instituto Mexicano de Seguro Social que de ser una institución que estaba dando un servicio adecuado comenzó a caer ¿por qué? porque los recursos del Seguro Social también estos gobiernos neoliberales del PRI y del PAN pues los utilizaban para otras cosas y así desfondaron el Seguro Social también desde el punto de vista financiero a grado tal de que el Seguro Social pues era incapaz prácticamente de estar pagando este toda la serie de prestaciones que se le debe dar a un trabajador afiliado y obviamente también a sus mismos trabajadores entonces pues empezaron con este tema de que bueno pues vamos a buscar los seguros médicos privados los primeros que se despacharon con los grandes seguros privados amigos y amigas con gastos mayores pues fue esa clase dorada de la política nacional que los ha funcionarios diputados jueces presidentes municipales toda esa clase dorada que ha vivido de presupuesto por tantos y tantos años a grado tal como de dejaron este país en el 2018 bueno pues esto está generando entonces miles de trabajadores luego nos meten en outsourcing en outsourcing tampoco hay seguridad social y pues que le queda a uno buscar por donde meterse y bueno hay gente que tiene la posibilidad de pagar un seguro médico privado y amigos y amigas pues es el gastadero con famosas primas y ahí va y ahí va con otra como sucede en Estados Unidos fíjate que el seguro nada más te cubre hasta aquí que trae cáncer sí pero el seguro médico nada más es para problemas de gripa y entonces esto amigos y amigas ha generado un doble problema para el sector salud nacional para el sector público del sector salud porque muchas personas que tienen su seguro privado finalmente buscan la forma para tratar de evitar pagar tantos gastos los propios médicos privados les dicen oye sabes que yo también soy residente especialista en el seguro social asegúrate que es seguro y entonces hay tan seguro con escasos recursos sí dándole cobertura a personas que pues vienen todavía a generar una mayor cantidad de derechos o clientes amigos y amigas es un punto que nunca ha acabado por eso es tan importante esto que está diciendo este doctor este sistema este de aseguramiento privado que Estados Unidos lo implementó y que usted platique con la gente de trabajo que tiene sus seguros a cada rato están denostándolo y acuérdese usted que llegó ¿quién fue que llegó? ah pues Donald Trump eliminó y antes de Donald Trump ¿qué les dijo? pues Barack Obama Barack Obama intentó recuperar el seguro el seguro universal intentó y ahí lo detuvieron y antes este cowboy y qué bueno que había avanzado Barack Obama algo Javier porque si no les hubiera ido peor los países que tienen privatizados sus sistemas de salud no tienen condiciones para enfrentar una pandemia ni para dar salud servicios de salud de calidad a toda la población es para pues quienes pueden pagar si yo me sumo hay que parar hay que frenar en seco a esta este aseguramiento de la salud a nivel privado porque amigos y amigas está visto la verdad es que ganan cantidades extraordinarias y el servicio que a veces proporciona es muy malo y siempre estar como los como el conde drácula amigos y amigas aunque el conde drácula tenía una historia de voluntad se convirtió en vampiro por lo que le pasó a su esposa y vendió su alma diablo pero estos estos bárbaros tremendos vampiros amigos y amigas chupan y chupan y chupan le falta que le hagan un estudio para ver estos pelos que tienen la nariz si son buenos la verdad es tremendo excelente la entrevista está completa en el periódico la jornada hay que leerla completa bueno vamos a la última nota ya en secuela de los resultados de las elecciones mañana tenemos un programa especial para ver lo que sucedió a nivel nacional y luego centrar la atención en la ciudad de México con Jesús José Castro nuestro colaborador hoy vamos a dar a conocer a grosso modo cómo quedaron las elecciones en los ayuntamientos el movimiento de regeneración nacional morena el PRI partido revolucional institucional el PAN partido acción nacional se posicionaron como las tres fuerzas políticas que en solitario no en alianzas sino cada una en lo particular ganaron la mayor cantidad de presidencias municipales el pasado domingo según apuntan datos del programa de resultados electorales preliminares el PREP el pasado domingo además los sufragios emitidos por los ciudadanos para renovar la cámara de diputados y así de gubernaturas en juego los votantes también eligieron a presidentes municipales en 30 de los 32 estados del país en Durango no se renovaron autoridades locales mientras que en Hidalgo de los más de 80 municipios que lo integran solo se renovaron dos municipios como parte de una elección extraordinaria de acuerdo con los datos del PREP de las entidades Morena encabeza las preferencias como partido político en solitario con 240 presidencias municipales del país la entidad donde mayor municipios ganó es Oaxaca con 51 en segundo lugar se posiciona el PRI que se ubicó como la segunda fuerza política que más presidencias municipales ganó 218 los estados en donde más municipios ganó fueron Veracruz y Yucatán con 34 municipios en cada estado que ahora son pernistas mientras que en el partido de acción nacional se ocupó el tercer lugar con 165 ayuntamientos el estado en donde más municipios ganó al día azul fue Tamaulipas con 28 municipios por otra parte fuerza por México y redes sociales progresistas que se prevé que pierdan su registro al no alcanzar el 3% de la votación válida se habría alzado con la victoria en 17 o 16 presidencias municipales cada uno 16 y 17 a su vez a nivel municipal se presentaron más de 20 diferentes alianzas entre los partidos políticos en concordancia con los resultados preliminares la asociación política que más presidencias municipales ganó fue la que conformaron PAN PRI PRD con 147 presidencias municipales le siguió la conformada por Morena y Partido del Trabajo con 67 y la del PRI por el PRD con 65 y de acuerdo con los datos que ofrece el Sistema Nacional de Información Municipal hasta este momento Morena gobierna solo o en alianza en 14 de las 29 capitales de los estados en nuestro país que estuvieron en juego durante la jornada de la elección pasada la segunda fuerza política es el PAN que tiene a su mando nueve entidades junto con otros partidos y el tercer lugar lo ocupa el PRI con solamente tres alcaldías después de los comicios Morena encabeza 13 de las 29 entidades el PAN PRI PRD en alianza recuperaron terreno y se adjudicarían también tres las tres restantes corresponden a Movimiento Ciudadano que solo tenía dos y mire Morena les quitó al PRI al PAN y al PRD Tlaxcala Ciudad Victoria y Tepic respectivamente mientras que la alianza recuperó Morelia Toluca Puebla y Morelos por otra parte de los 15 municipios con mayores ingresos presupuestarios propios federales por financiamiento y otros otras fuentes de ingreso que representa 18.5% del total nacional Morena ganó 7 7 de 15 en segundo lugar se encuentra en el PAN con 5 y el tercer lugar lo ocupa Movimiento Ciudadano con tres alcaldías de las más importantes en este aspecto pues muy interesante ¿no? como también se conforma ya que conviene confirmando de acuerdo todavía a resultados preliminares porque estos son dos de ayer por la noche y recuerda amigos y amigas ya en este momento el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ya está haciendo el cómputo oficial de toda una de las urnas de cada una de las casillas que se instalaron a lo largo y hecho del país bueno conforman de una manera muy interesante este avance aunque bueno la oposición dice que perdió pero el avance de Morena y sus aliados es evidente también en los ayuntamientos ¿no? conservó mucho bueno en Senada bueno en California resolvó todo ahí se ganó todo pero por tercera vez consecutiva Carlos es impresionante es impresionante que la gente siga todavía confiando en esta opción de partido político a veces no confiando en sus candidatos y en sus gobiernos en sus representantes de gobierno pero el proyecto que les está entregando y que les está ofreciendo desde la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador pues sigue siendo todavía muy atractivo para muchísima gente esa es la realidad así es amigos mañana platicaremos con más detalle sobre el estado y algunos datos geniales del país ya con los resultados oficiales que se dan a conocer con el cómputo ya definitivo distrito por distrito ¿sí? están arrancando con gran cosas muy bien pues hasta mañana amigos nos vemos mañana no deje de de seguirnos en Cuatro Vientos y compartan nuestro programa ayúdenos a fortalecer este espacio de libertad gracias que siga bien ¡Gracias!